Drajano Potentini, un servidor con ustedes, como pueden observar en pantalla. Ocupo su atención para referirme a este tema que ha consternado a toda la nación dominicana, ha copado todos los medios de comunicación, esta reflexión profunda que alrededor del mismo pues tenemos que hacer como país, el cual coincide con este asesinato de la Policía Nacional, dos jóvenes recién casados, evangélicos, venían de un culto, coincide con lo que fuera entonces el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos que todos los años sirve. ha planteado en este año ese informe, un retrato fiel, una radiografía precisa, no solo del tema de la justicia, nosotros lo habíamos dicho ya, que había operado en el año 2020 en un diagnóstico que como Fundación Justicia y Transparencia servimos todos los años, una especie de descalabro judicial, fue la calificación que nosotros le dimos al año 2020 y ahora esta radiografía, reitero que precisa que hacen los Estados Unidos de la independencia judicial y de cara a esta afirmación de la independencia judicial pues viene con ello la impunidad, la penalidad, la corrupción, todas las barbaridades que puedan ustedes imaginarse y eventualmente estamos hablando que impunidad pues en cualquier ecuación trae consigo lo que sería entonces la violación, la reiterada violación, la permanente violación de los derechos humanos de los dominicanos porque no hay consecuencias. Por eso este crimen que es una vergüenza nacional e internacional para el país nos lleva a pedir al más alto nivel, señores, consecuencias. No es un tema de solamente solidarizarse con la familia, de reaccionar, de mandar a estos vergantes que asesinaron a estos evangélicos, a esta pareja de recién casados, no es mandarlo solamente a la acción de la justicia, todo el peso de la ley, no es suficiente para resarcir a esta sociedad dominicana que se ve expuesta cada cierto tiempo, cada 15, cada un mes a actos de esta magnitud, algunos de menos connotación porque de verdad que es algo que horroriza, nos levantamos horrorizados porque nos preguntamos, bueno, pero ¿cuál es la seguridad pública, la seguridad ciudadana? ¿De qué serviría este informe, este diagnóstico que presentó el gobierno, este plan que anunció el gobierno? Si no se toma en consideración que lo primero que habría que hacer es refundar desde cero a la Policía Nacional. No es un tema solamente de depurar, que es lo que se pide y es lo que se plantea siempre, no es un tema de depurar, incluyendo esa edificación de la policía que en alguna forma retrata, simboliza la reminiscencia del recuerdo, del trujillismo, señores, esa edificación que está ahí. Eso hay que hacer un monumento ahí a los caídos, a las violaciones, a los derechos humanos que se ha perpetrado, que se ha dado en toda esta estructura que tiene pasillos, que tiene solitaria, eso hay para empezar culturalmente a limpiarle la mente a los que tengan que integrar esa nueva policía. Este jefe de la policía actual debería renunciar porque es donde más escándalos se han generado y tú no ves cuáles son los aprestos, cuál es el enfoque que está dando, que no sea el planteamiento del lamento, de que no quedará, de que no, no, es que es una institución que va en picada y que sigue su imagen erosionándose. Por eso digo, no es suficiente. Hay que refundar, no es un tema ni siquiera de reformar, refundar desde cero la policía nacional porque ese informe conjuntamente con la justicia lo que viene es a retratar toda suerte de barbaridades que se están gestando, que se están generando permanente y constantemente en la República Dominicana. han verificado ustedes en este proceso de toque de queda, cómo están a la orden del día, los abusos en todos los sentidos, señores, abusos y abusos, la brutalidad policía, policial. Entonces tenemos que reaccionar. Tiene esto que ser una reflexión profunda. El gobierno en principio, que es el ejecutivo y que es el que tiene en sus manos a partir de la voluntad política de cómo resolver esto, porque es un órgano que está directamente vinculado al gobierno, es parte del gobierno, es parte del ejecutivo, interior y policía, que aunque ha tenido una reacción, no es suficiente ni con eso se va a sanar. Esa herida, ese terror que se siembra en los dominicanos, de que tenemos entonces que preguntarnos en un paisaje o en un país que vivimos. O sea, esto es una situación sin precedentes, eso no puede continuar pasando, eso no se da en ninguna parte del mundo, ni siquiera en Haití, señores. Que le entren a tiro sin mediar, sin verificar cuál es la labor de inteligencia, cuáles son las indicaciones que tienen entonces, porque es una ejecución extrajudicial, cuáles son los parámetros para uso de la fuerza. O sea, es mucho lo que hay alrededor de todo esto que tiene que inventarnos, no solamente como clase política, como clase gobernante, como sociedad, como país, a una reflexión definitivamente que profunda, si es en un país o es en una selva. O sea, cuál es la técnica, cuál es el conocimiento que tienen esta gente, porque todavía va persiguiendo y tiene que haber un protocolo mediano, mínimo, porque son gente que no sacaron armas, son gente que no se dieron a la fuga, a la huida, nada de eso. Entonces, ¿cuáles para la existencia de esta reacción? ¿Qué es lo que pasa? Estamos todos en peligro si coincide el parecido del vehículo que tenemos con otro que se suponga haya incurrido en actos delincuenciales. Entonces, ¿es esta la mecánica? ¿Es esta la técnica de la policía? Eso es lo primero. Este jefe de la policía, yo entiendo que debería renunciar y si no, quitarlo el ejecutivo. ¿Qué va a esperar el poder ejecutivo para quitar este hombre que no ha...? Y reitero, no está la fiebre en la sábana, no es solamente esa persona, es en alguna forma víctima de su ineficiencia, pero además también de un sistema que no le permite mucho. Entonces, hay que apartarlo, hay que refundar, hay que sentarse a hacer un trabajo serio alrededor de esa parte, porque no es verdad que esa preocupación con otro escándalo, otro tema que tú veste en el orden mediático, pura y simplemente se va a ir. No, 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 no. Esto es una pesadilla para todo el que sale en cualquier vehículo, un parque vehicular sin precedentes en la República Dominicana. Que lo más fácil entonces es que de cualquier vehículo, que hayan decenas de vehículos de un mismo modelo y de un mismo color. Entonces, tiene que haber una revisión profunda. De ahí que nosotros demandamos eso, refundar la policía desde cero, saludar y qué bien que Estados Unidos, a través de esos informes, su departamento de Estado, pues sirve esa radiografía que debe servir, lo reiteramos nuevamente, debe servir de reflexión al gobierno, debe ser esto analizado, tomado en consideración y máxime cuando coincide con un hecho tan bochornoso que nos llena a todos como sociedad dominicana de vergüenza. Lo que se ha dado con evangélicos, una pareja, jóvenes, llenos de ilusión, recién casados y que vienen de un culto, señores. Gente sana, gente buena, que creen en esa institución que se llama el matrimonio. Y fíjense ustedes, incluso hasta en luna de miel, como lo mismo son asesinados. Ha estado con ustedes, Trajano Potentini, en esta reflexión que espero sirva para que este reclamo se haga extensivo de que tenemos que tener una policía nueva, tenemos que refundar una policía, tenemos que lograr una policía en donde se restaure, en donde se rescate esa necesaria fe y confianza que necesitan los dominicanos para con ese cuerpo del orden. Hasta la próxima.